El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recorrió las calles de la demarcación sur del municipio Granmences de Jiguaní, severamente afectada por las intensas lluvias. En intercambio con el pueblo, el mandatario cubano agradeció la participación popular en las tareas de recuperación. Ahora nos vamos a recuperar para que así mismo. Díaz Canel convocó a trabajar con entusiasmo, solidaridad y aseguró que nadie quedará desamparado por difícil que sean las condiciones económicas que enfrenta el país. Yo estoy convencido que con lo que se ha organizado, con la calidad que hay en nuestro pueblo, con la manera en que ustedes se comportan de manera humilde, solidaria, con el amor que entre todos nos podamos dar y con todo lo que está sensibilizado todo el pueblo de Cuba, porque en las provincias occidentales, en las provincias centrales, todo el mundo está recogiendo cosas para mandar para acá, por lo tanto en estos días van a estar llegando cosas. El presidente cubano constató la huella dejada por el río de oro que atraviesa la urbe jiguanicera, al tiempo que reconoció la actitud del pueblo granmense durante los días más difíciles del evento meteorológico y ahora enfrescado en lograr una provincia en mejores condiciones. Al compartir con integrantes del grupo de trabajo temporal ante intensas lluvias y acompañado de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, otros dirigentes del país y las autoridades en territorio granmense conoció sobre las acciones que se ejecutan en los municipios afectados y la magnitud de los daños en la infraestructura de la vivienda, agricultura y viales. Ante el complejo escenario, el mandatario indicó actualizar los planes de reducción de desastres. Sobre todo hay un grupo de lugares que ahora las zonas que teníamos como inundación crecieron y hay que actualizarlas. Hay lugares donde no tiene sentido que sigamos construyendo viviendo, que sigamos reparando afectaciones a la vivienda en el mismo lugar porque vamos a estar gastando y gastando y cada vez que venga un evento va a pasar lo mismo. Entonces hay que pensar también a las personas que hay que construirle la vivienda en una reubicación de otro lugar. Destacó como una prioridad de trabajo gubernamental seguir la atención diferenciada a las personas calificadas como vulnerables y potenciar la producción de materiales de la construcción a fin de solventar las necesidades constructivas. Distribuir con agilidad esos materiales y como explicaba Broche, enseguida que lleguen a cada lugar con las necesidades y con el nivel de afectaciones no pueden estar un día en los rastros ni un día en las tiendas de ventas de materiales, eso tiene que salir rápido a la población. El presidente cubano indicó atender la distribución de agua potable, la venta de sustancias desinfectantes, cumplir con el programa de recuperación de viales, obras de fábrica y puentes, acopiar las producciones agrícolas y establecer estrategias de siembra de ciclo corto. Fundamentalmente calabaza, boniato y maíz, que en tres meses tenemos con eso comida y además volumen, actualización de las plantaciones de ciclo largo y en particular la yuca y plata. Precisó además la revitalización de la agricultura urbana y sucurbana, incrementar el acopio de leche, completar la distribución de la canasta básica y extremar el control vectorial en las comunidades. Por lo tanto las labores de higienización a nivel local son prioritarias para que no se nos acumule basura, y eso puede ser poco después de infecciones, la desobstrucción y limpieza de forzas, el tratamiento a las afectaciones eléctricas y vamos a estrazar una estrategia para priorizar ya los sistemas fotovoltaicos aislados, completar los que hagan falta, terminar de poner en su completo funcionamiento los que ya existen y ver los grupos electrógenos que en un grupo de comunidades hagan falta para terminar de ordenar todo el tema eléctrico en la provincia. Díaz-Canel llamó a la solidaridad, responsabilidad de las instituciones y las familias, así como a la participación de todos en las tareas de recuperación, donde los jóvenes, dijo el mandatario, deben jugar un papel primordial. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, para el Canal Cubano de Noticias.